¿Qué tal madristas? ¿Cómo estáis? Vamos con una actualización de cómo van avanzando las obras del Santiago Bernabéu. Vamos a repasar la actualidad de los frentes que hay abiertos ahora mismo en la reforma del estadio. También os voy a dar luego mi opinión, además de desmontar un par de bulos que andan extendiéndose por ahí por las redes sociales con respecto a las obras del Bernabéu. Vamos a comenzar con lo que hemos estado viendo durante estos días, que es todo lo relativo a la iluminación del Santiago Bernabéu. Como os he visto ya, las pruebas de iluminación en la plaza de Sagrados Corazones, que son las imágenes que estáis viendo aquí. Y también las pruebas de iluminación en un tramo muy pequeñito de la fachada este del Santiago Bernabéu. Que estáis viendo ahí, de hecho en combinación, la iluminación en la plaza y la iluminación en la fachada del estadio. De momento tan solo cambios de luces, ráfagas. Esto no es ninguna novedad, esto no es nada extraño, no es nada del otro mundo. Pero bueno, son las primeras pruebas que están realizando en el estadio y esperemos que terminen teniendo el visto bueno y terminen implantándose alrededor de todo el estadio. Que el estadio, ya se sabía desde un principio, que va a tener iluminación al 100%. Sobre esto de la iluminación sobre el estadio, lo que sí que ha habido es muchas preguntas sobre el videomapping. Si esto es una sustitución del videomapping en la fachada del estadio del Santiago Bernabéu. Y la respuesta es no, ¿vale? Esto es complementario. De hecho ahora vamos a hablar también del videomapping. Voy a hablaros también de la gente que creo que está detrás del videomapping. Que son los mismos que se han hecho cargo del videomarcador 360 grados del Santiago Bernabéu, ¿vale? Esto, pues bueno, es intuición, ¿vale? Y os voy a mostrar también a qué se dedica esta gente. Para que veáis el tipo de cosas que se pueden hacer con videomapping. Porque una de las cosas y comentarios que suelo encontrarme mucho en los vídeos y en las publicaciones de Instagram cuando se trata de este tipo de cosas es la separación de las lamas para poder realizar proyecciones sobre la fachada del estadio. Y os voy a enseñar cómo en sitios muchísimo más complejos se hacen cosas absolutamente espectaculares con la proyección de imágenes. Así que vamos a ir con lo del videomapping, ¿vale? Pero antes de comenzar con eso vamos a ir aquí, ¿vale? A la página de Moment Factory que la tengo aquí. Y os voy a mostrar, pues bueno, qué cosas hacen esta gente tanto en el interior de edificios como en el exterior. Para que veáis cómo con situaciones muy complejas se pueden hacer auténticas obras de arte. Que es lo que hace esta gente. Escuchad, de momento he quitado eso sí el audio porque seguramente tenga derechos de autor. Pero este de aquí, si no me equivoco, esto es en el interior de la Basílica de Notre Dame en Montreal, ¿vale? No la de París, pero fijaos lo que hace esta gente en el interior de edificios, ¿vale? Y no me diréis que son superficies fáciles sobre las que hacer, ¿vale? Evidentemente los techos sí que son algo más planos y demás, pero tiene muchísimas formas súper complejas. Y fijaos lo que consigue hacer esta gente mediante proyecciones en el interior de esta Basílica. A mí me parece una auténtica pasada. Ahora también vamos a verlo en los exteriores, ¿vale? También en una iglesia en Reims que es simple y llanamente espectacular. Lo tengo preparado por aquí. Así que vamos con ello. Y como os decía, pues bueno, esto es a lo que se llama Moment Factory. Estos son los que se han hecho cargo del videomarcador 360 grados del Santiago Bernabéu. E imagino que también estarán detrás de ese concurso, que de ese sí que no tengo información. Sí que pude ver unos renders de otra empresa que no era Moment Factory de lo que se pretendía hacer fuera en el estadio. Pero fijaos las cosas que se pueden hacer mediante proyecciones, mediante videomapping en un edificio tan complejo como esta iglesia que estáis viendo aquí de Reims. Que se parece a Notre Dame en París, pero no es, ¿vale? Es otra iglesia, como os decía. Está en Reims y pues fijaos los efectos visuales que consiguen sobre esa fachada. Al final, luego el estadio, el Bernabéu, tenemos que pensar en esas fachadas prácticamente como si fuesen unas pantallas, ¿vale? No es tan complejo, entre comillas, para realizar proyecciones sobre ellas, ¿vale? Ya estáis viendo ejemplos de lo que se puede lograr y además, pues bueno, la tecnología sabéis que está constantemente avanzando. Y lo que teníamos hace 10 años, hace 5 años, no es lo mismo que hay ahora y seguramente ni de coña será lo que habrá más adelante en otros 5 o 10 años, ¿vale? Esto es lo que se puede hacer con videomapping en fachadas de edificios, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora mismo en el estadio? Que bien, sobre todo la gran zona, la gran área donde se iba a trabajar lo del videomapping era la parte del lateral oeste en Paseo de la Castellana. ¿Y qué ocurre en el Paseo de la Castellana? Que para realizar la instalación de esos postes tienes que ponerte a urbanizar la parte superior de esa explanada de Paseo de la Castellana. Y ahora mismo esa zona se encuentra paralizada por el fallo de una jueza que ha detenido las obras en el parking de Paseo de la Castellana, ¿vale? Entonces hasta que no haya una sentencia en firme, tanto para bien o para mal, impresión mía, ¿vale? Lo que creo que va a ocurrir en esa zona del lateral oeste es que se va a quedar como está a la espera de ver si se reanudan los trabajos para la ejecución del parking. O si por el contrario, pues bueno, se dice que no se puede hacer y hay que dejar todo eso ya urbanizado con sus acabados finales, ¿vale? Porque colocar esos postes para el videomapping requiere de unos trabajos, de unas actuaciones previas que tienen que ir o que van a ir coordinadas con los trabajos que se están realizando en la zona para la remodelación de la estación de metro y también para la ejecución de ese parking, ¿vale? Vamos a seguir hablando de más cosas, ¿vale? Porque con respecto a lo del parking, más de lo mismo, ¿no? Noto muchísima hipocresía con el tema de los vecinos. Los vecinos se quejan del tráfico que había con los camiones de los conciertos. Uno de los parking, ya sabes, que propone un bypass inferior por la zona de Paseo de La Habana, donde, pues bueno, se desviaría por ahí el tráfico de camiones cuando hubiese eventos en el Santiago Bernabéu. Para de esa manera, pues bueno, dejar el tráfico rodado en superficie muchísimo más despejado y además, pues bueno, no sería simple y llanamente un túnel para dejar la zona mucho más aliviada a nivel de tráfico. Que además los días de colegio y demás en las horas puntas, pues los papis que van con los coches a hacer la triple y cuádruple fila, pues ya tensionan bastante la zona del barrio. Pero bueno, como son ellos los que lo generan y son ellos los que provocan esos problemas en su barrio, que se piensan que es una urbanización privada en el centro de la ciudad, pues bueno, no les molesta tanto. A quien sí que le molesta es a la gente que, como yo, alguna vez me ha tocado pasar por la zona y te comes un atasco porque no son capaces de ir a buscar a los niños andando. Tienen que ir a buscarles con el coche hasta la misma puerta del aula. Además, luego también otra de las reivindicaciones de los vecinos en la zona es la ausencia de plazas de aparcamiento. Pues bien, este parking venía a sumar 1.800 plazas de aparcamiento para el barrio, de las cuales 500, nada más y nada menos, más del 25% van destinadas a abonos para plazas municipales. Para abonos para vecinos que quieran tener ahí una plaza alquilada a un precio que además no fija el Real Madrid, que lo fija el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, parece ser que eso tampoco les gusta, a pesar de que hay más de 70 personas esperando a recibir plaza. Creo que era desde el año 2006, que no se han otorgado nuevas plazas de aparcamiento en los parkings municipales que hay en la zona. Pues bueno, eso tampoco les gusta a los vecinos. Además, también hay bastante hipocresía con el tema este de cómo se realiza el parking o los parkings de Paseo La Castellana y de Padre de Damián, porque al final es una instalación que construye el Real Madrid, mantiene el Real Madrid. El Real Madrid paga al Ayuntamiento un canon durante 40 años y después de esos 40 años el Ayuntamiento se encuentra con dos instalaciones, dos infraestructuras por las cuales no ha tenido que poner ni un suelo duro, no ha tenido que mantener y ha estado cobrando religiosamente durante todo ese tiempo. Aquí quien pone la pasta para construir esos parkings es el Real Madrid. Y esto lo quería comparar con la operación que hay, sin embargo, y que va avanzando sin ningún tipo de problemas en el entorno del Civitas Metropolitano, que dentro de poco haré un vídeo también de cómo creo que el Atlético de Madrid se está preparando para vender el club a un gran inversor y cómo el Real Madrid no debería estar demasiado tranquilo con esta operación a tener de los movimientos que se están produciendo por detrás en según qué instituciones. Y como podéis ver, al Atlético de Madrid le han prácticamente regalado 265.000 m2 de terreno público en superficie, porque en Madrid todavía lo que hace es construir unos parkings subterráneos, el terreno en superficie ya está ocupado. Y ahí se encuentra el Atlético de Madrid, una parcelita, bueno, cinco parcelas concretamente, de 265.000 m2 para poder explotar a su uso y disfrute durante los próximos 75 años, nada más y nada menos. Pero bueno, ya sabéis que aquí hay muchísima hipocresía. Yo considero que estas operaciones, tanto la de los parkings como esto del Civitas Metropolitano, es algo positivo para la ciudad, ¿no? Porque al final tienes esa colaboración entre entes privados, empresas privadas y la administración pública, donde, pues oye, le vas dando un uso al suelo que genera riqueza para la ciudad. Lo que me llamaba poderosamente la atención es cómo para el Real Madrid, pues bueno, es todo absolutamente malo y con una operación de este calibre, que es muchísimo más grande que lo que quiere hacer el Real Madrid en el Santiago Bernabé, pues bueno, no hay prácticamente ni una sola voz discordante, ¿no? Es curioso, ¿no? El Atlético de Madrid aquí va a meter centro comercial, va a meter hoteles, va a meter un campo de golf, una piscina de olas para surf, su ciudad deportiva, tiene ya los parkings también, de los cuales saca rentabilidad ya no solo vía explotación del parking, sino también vía explotación de los abonos del estadio y las áreas VIP y, pues bueno, aquí absolutamente nadie se lleva las manos a la cabeza. Vamos a hablar también del área de restauración del Santiago Bernabéu, porque ya sabéis que hace unas semanas, hace unos meses, abrió sus puertas el restaurante Puerta 57, es hasta el momento el único restaurante que ha abierto y estamos en la espera de que se abran dos nuevos espacios, que es la Plaza Mau, ¿vale? Que está también en el lateral este y la Taberna Arzabal, que está en la zona del fondo norte. Aquí lo que sí que hay son malas noticias en el sentido de que seguimos sin poder abrir el Sky Bar del Bernabéu, ubicado en la zona del lateral oeste. Se publicaba el otro día en relevo una noticia en la que se hablaba de que, bueno, lleva seis meses de retraso, primero entró un grupo inversor que al parecer no cumplió con lo que estaba firmado por contrato, luego ha entrado otro segundo grupo de restauración, pero no están terminando de pagar para conseguir la licencia de explotación. Así que, de momento, pues todo eso sigue ahí paralizado de momento y esto, consigo que es una mala noticia. De hecho, pues ahora dentro de poco está la Asamblea de Socios Compromisos del Real Madrid, que habrá que tratar de preguntar qué es lo que está ocurriendo con, sobre todo, pues algunos aspectos del Santiago Bernabéu. Porque lo que ocurre es que el Real Madrid lleva mucho tiempo callado con esto y está permitiendo que haya, pues, mucha gente y muchos medios de comunicación que esté escribiéndote el relato, ya no solo en redes sociales, donde puede escribir cualquiera, como futbolerdo que le tenemos por aquí diciendo que el hipogeo es una chapuza y que el césped está en mal estado. Ahora lo vamos a rebatir, ¿vale? Pero el Real Madrid, pues oye, tiene que decir cómo se encuentra esto, ¿vale? Para decir, bueno, el área de restauración tiene estos problemas, estamos trabajando y se prevé que podamos tenerlo ya solucionado para tal fecha. En los próximos meses va a ir abriendo esto paulatinamente, pum, 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 pum. El problema aquí es que llevamos años en los que no se ha estado comunicando absolutamente nada. Es verdad que ha habido muchísimas cosas que a lo mejor, bueno, no tienen que salir a la luz pública, pero tú estás viendo el seguimiento que está haciendo el propio club, el Barcelona, de sus obras de remodelación. Y aunque sea para mentirle al socio a la cara, pues bueno, el otro día te salió la otra diciendo que querían jugar un partido en el Camp Nou antes de que acabase el año, pero que sin embargo van a seguir en Montjuic. No sé, que el Real Madrid dé información de algo porque al final tenemos a gente que nos está construyendo el relato. Mirad, hablaba el futbolerdo este sobre el estado del terreno de juego y os voy a traer imágenes de cómo se encuentra en estos momentos el césped del Bernabéu. Estos son imágenes antes del partido del Villarreal, durante y después, ¿vale? Para que veáis que el estado del terreno de juego del Bernabéu esta temporada, pues bueno, es simple y llanamente perfecto. Seguramente incluso la próxima temporada mejore otro poco más. Hemos visto una evolución muy buena en las dos últimas temporadas, donde hemos pasado de hace dos temporadas a tener que cambiar el césped hasta en cinco ocasiones durante el transcurso de la temporada. Ya sabéis que ese año se estuvieron compatibilizando trabajos muy potentes en el estadio que levantaban muchísimo polvo y que toda esa suciedad caía sobre el césped y eso imposibilitaba tener un mantenimiento correcto. La temporada pasada ya aguantó el mismo césped toda la temporada, ¿vale? Sin tener que realizar ningún cambio entre medias. Pero lo que sí que veíamos es que era un césped que se levantaba muchísimo. Esta temporada esos problemas han desaparecido por completo, ¿vale? Aquí estáis viendo planos cortos, planos largos de cómo se encuentra el césped. De hecho, luego vais a ver imágenes, ¿vale? Esto es después del calentamiento. Se notan muchísimo las pisadas, perdón, durante el descanso del partido, ¿vale? Se notan muchísimo las pisadas de los jugadores y estos trabajos de reparación que ya se hacían antes del hipogeo, ¿vale? Esto es algo completamente normal. Ahí estáis viendo también cómo regaban, cómo se va cuidando todo para que esté a la perfección. Y luego, después, al acabar el partido, vais a ver cómo van pasando enseguida las máquinas corta césped y las distintas máquinas que tienen para el correcto cuidado del terreno de juego antes de guardarlo al hipogeo. Por esta temporada se ve un césped con un color muy bueno, con una densidad muy buena, que no se levanta, un manto mucho más resistente. Y sobre todo, quiero que os fijéis en este que está pasando por aquí la máquina, el cambio de color, ¿vale?, que se produce, ¿vale? Fijaos ahí cómo van pasando las máquinas y, pues bueno, todo está totalmente controlado, ¿no? A pesar de que muchos todavía están ahí contándote que supuestamente el césped del Bernabéu está en mal estado, que es una chapuza y te meten imágenes de temporadas anteriores. Pues en esto, a lo mejor, el Real Madrid tendría que hacer un vídeo en sus redes sociales en el que se viese, pues bueno, los problemas que hemos tenido en el césped y cómo lo hemos ido solucionando. Joder, si ya está. Puede quedar algo bastante, bastante chulo. Y luego, además, también, fijaos, quería... Esto me lo habéis pedido muchos. Este sí que me lo habéis pedido, además, muchísimos. Sobre todo por Instagram es rebatir a algún tiktoker, algún indocumentado de estos de redes sociales del Barcelona que sueltan bulos por soltar. Y, evidentemente, pues bueno, ya después de haber visto muchos vídeos del personaje este que estáis viendo aquí, vamos a escucharlo y vamos a responder tranquilamente cómo están las cosas con los temas que trata en dos de sus Reels en su cuenta de Instagram. Vamos a escuchar. Más problemas para el nuevo Bernabéu. Después de ver cómo se paralizan los conciertos y después de ver cómo se paraliza la construcción del parking, ahora vemos cómo se paraliza la inauguración del Sky Bar, que su puesta en funcionamiento lleva ya seis meses de retraso. Esto significa problemas para generar dinero con los conciertos, problemas para generar dinero con el parking y problemas para generar dinero con el bar. Cada vez... Hay que decir que es verdad que el bar está ahora mismo, pues bueno, que no sabemos si termina de abrir o no. Los parking, el parking en singular sí que está paralizado y los conciertos no están paralizados. Los conciertos lo que se ha hecho ha sido aplazarlos a la primavera del próximo año, la primavera de 2025. Pero bueno, ahora creo que empiezan aquí a caer bulos tras bulos. Quedan menos recursos con los que el Real Madrid va a poder financiar la obra de 2.000 millones de euros, que en principio iba a costar 500. Claro, porque se ha llegado a este punto. Por una sensación de... Habla de que la obra del Santiago Bernabéu cuesta 2.000 millones de euros en lugar de 500. Esto es completamente falso. El Real Madrid ha solicitado una financiación de 1.170 millones de euros... 1.175, perdón, millones de euros para la reforma del Santiago Bernabéu. El primer préstamo que se solicitó fueron 575 millones de euros. Y luego en los sucesivos préstamos ha habido algunas partidas como la del hipogeo o también la de la ejecución de los parkings, de la que luego vamos a hablar más adelante. ¿Quién sabe? ¿Quién se atreve a hacer macroconciertos sin licencia en un estadio sin insonorizar rodeado de viviendas? ¿Quién pretende construir un parking que lo financie el ayuntamiento con dinero público para luego quedárselo para beneficio privado? Fijaos, habla de construir un parking con dinero público para que se beneficie un club privado. Eso no es así. Los parkings, quien los paga y quien los ejecuta es el Real Madrid. Al Ayuntamiento de Madrid no le cuesta ni un solo euro construir el parking. Del mismo modo que al Ayuntamiento de Madrid tampoco le ha costado ni un solo euro todo el urbanizado que se va a hacer alrededor del Santiago Bernabéu porque lo paga el Real Madrid de sus arcas, de su bolsillo. 30 millones de euros para aceras y para las plazas y para las zonas verdes del entorno del Santiago Bernabéu. Los parking no le cuestan un solo euro a las arcas públicas. Además, luego también hablaba de que el Real Madrid había hecho conciertos sin licencia. Esto tampoco es así. El Real Madrid sí que ha obtenido licencias puntuales de manera excepcional por parte de la Comunidad de Madrid. Si no, no sería posible que se hubiesen llegado a cabo los conciertos que han tenido lugar hasta la fecha. El Bar sí que es más mala suerte o mala planificación. Se llegó a un acuerdo con una empresa que pagó las obras, que ejecutó las obras, que completó las obras. Tenéis en Instagram si buscáis Skybar Bernabéu os sale. Pero luego a la que hay que pagar el dinero al Real Madrid para tener la licencia de explotación, entonces desaparece y no paga. Ya has buscado un mal socio. Muchos tiros están saliendo por la culata últimamente. ¡Rodolfo! Vamos con el segundo vídeo, que sale de Jesús además. La parte central como la parte inferior. Y ahora, antimadridista, ¿qué dices al respecto? A ver, no es antimadridista ni antinada. Este tío lo que es realmente es un indocumentado y habla por hablar. Es un cuñado de manual. Los números no son buenos, pero lo que digo es que tampoco se puede desviar la atención con un par de lucecitas de colores. Lucecitas tienen muchos estadios. Alrededor del mundo, en España hay varios. También hacen espectáculos, cambios de color y todo eso. De verdad que lo de poner luces a un estadio no es nuevo. El problema aquí está en que ahora mismo... Fijaos, estoy de acuerdo en que el tema de las luces no es algo extraordinario. Pero evidentemente aquí lo que se ha estado haciendo es juzgar el aspecto final del Santiago Bernabéu sin tener en cuenta la iluminación exterior del estadio. Ahí había puesto muchos estadios en los que, por cierto, con iluminación estaba San Mamés, estaba la Alianza Arena, estaba la Cerámica. Con iluminación también se ve el interior del estadio. Aquí lo que pasa es que con el Santiago Bernabéu se trata de sacar absolutamente todo de quicio. Entonces a mí me parece justo que cuando el estadio esté terminado, cuando tenga su iluminación exterior, hablemos de ello y juzguemos si ha quedado bien o no ha quedado bien. Están paralizados los conciertos y la construcción del parking. Yo entiendo que el Madrid funcione como una dictadura y no puedes ir en contra de la voz del líder. Y el madridista que lo haga pues queda apartado. Pero las cosas como son. Lucecitas de colores en la fachada, que por cierto no son lo que se vendía, no te soluciona. De nuevo aquí tenemos al cuñado de Manuel hablando de no es lo que se vendía. Hemos explicado anteriormente en el vídeo, si tú lo has saltado vuelve para atrás. Hemos explicado que lo que se va a hacer en la fachada oeste del Santiago Bernabéu son proyecciones con videomapping. Por lo tanto sí que se podría llegar a tener esas imágenes. No sé si es lo que se busca tener la volea de Zidane. Al final los renders lo único que tratan es de darte una idea general de cómo va a quedar. Pero sí que está estudiado que se puede hacer videomapping en la zona del lateral oeste. Lo único que seguramente vayamos a tener que esperar más por la paralización del parking de paseo de la castellana y el retraso de esos trabajos de poder urbanizar la parte superior del lateral oeste. El no poder hacer conciertos o no poder construir un parking. Que eran pilares fundamentales para financiar la obra. Que se eleva ya el coste a los 2.000 millones de euros. Por no hablar de la palanca que se activó con Legends en 6th Street por el 30% de la explotación por 360 millones de euros a 20 años. Estos son los problemas reales de los que parece que está prohibido hablar. Mira, no está prohibido hablar de estos problemas. Evidentemente, el que no puedas ejecutar la reforma tal y como la tenías pensada con la ejecución de los parkings y la realización de conciertos de manera continuada, al menos de momento. Evidentemente, eso va a suponer que el Real Madrid no va a poder alcanzar su potencial máximo de ingresos generados por el estadio. Pero yo os quiero compartir las cuentas publicadas por el Real Madrid, que tienen que estar a punto ya también de mandar la memoria económica y de convocar esa Asamblea General de Socios Compromisarios. Esta pata azul que estáis viendo aquí son los ingresos que ha conseguido el Real Madrid en la temporada 2023-2024 provenientes del estadio, de la explotación del Santiago Bernabéu. Voy a ampliarlo un poquito más a ver si cogiendo esto aquí lo podemos ver mejor, ¿vale? Pero no lo coge bien hasta aquí, ¿vale? Pero si nos fijamos aquí, esta barrita marca en torno a los 275 millones de euros. Esto es lo que se habría logrado en la temporada 2023-2024 sin la explotación al 100% del Santiago Bernabéu, ¿vale? 275 millones de euros, que supone, yo creo que más del doble, esto en cuanto estaba aquí, esto está por debajo de los 150 millones de euros. Esto es lo que estaba en la temporada anterior, por debajo de los 150 millones de euros. Por lo tanto, sí que podríamos estar hablando de que el Real Madrid ha duplicado, ¿vale? Lo que percibe de sus ingresos del estadio. Fijaos que lo máximo que ha conseguido el Real Madrid era 175 millones de euros, aproximadamente 175-180 millones de euros en estas temporadas pre-pandemia, ¿vale? Por lo tanto, el estadio ya está produciendo muchísimos más ingresos de lo que se producía anteriormente. Hablaba también el señor este, el chaval este, mejor dicho, del acuerdo entre el Real Madrid y Legends y Sixth Street. El acuerdo es bastante simple y realmente aquí quien arriesga es Legends, ¿no? Porque ve un negocio, una posibilidad de negocio a la que se puede beneficiar y mete un dinero, le da un dinero al Real Madrid que luego Legends quiere recuperar a lo largo de 20 años mediante la explotación del estadio, de los eventos que no están relacionados con los días de partido y con las áreas VIP. ¿Qué quiere decir esto? Que al final aquí quien tiene el problema realmente es Legends, que tiene que buscarse la vida para buscar el retorno de esa inversión que hizo en el Real Madrid. Recordemos que ese acuerdo entre Legends y Sixth Street, Legends nos dio 360 millones de euros y ellos participaban del aumento de beneficios que provocaría la reforma del Santiago Bernabéu. Los nuevos ingresos que genere el Santiago Bernabéu, dejando exento todo lo que ya existía anteriormente, todas las líneas de negocio que ya existían anteriormente a la reforma, se lo va a llevar a un 70% el Real Madrid y un 30% se lo va a llevar Legends, es decir, del área de restauración de los restaurantes nuevos, de las áreas VIP nuevas, de los restaurantes. Todo eso, pongamos que da 100 millones de euros por temporada, pues bueno, de esos 100 millones de euros por temporada nuevos, de nuevas líneas de negocio que no existían antes, el Real Madrid se quedaría 70 millones y Legends se llevaría 30, ¿vale? Para que os salgan un poco las cuentas y cómo era ese acuerdo. No sé si decía algo más el personajillo este por aquí en el vídeo, ¿vale? Pero estoy revisando por aquí un poco, ¿vale? Para no torturaros demasiado, pero yo creo que está todo tratado, ¿no? Al final yo creo aquí el problema que se ha producido con las obras del estadio, y en esto no me va a bajar nadie, es que el Real Madrid ha tenido una política de comunicación nefasta. Evidentemente el Real Madrid no tiene que estar saliendo a desmentir a todos estos dos nadie que hay en las redes sociales, pero evidentemente creo que sí ha habido un déficit comunicativo de explicar por dónde estaba yendo el proyecto, qué es lo que se estaba haciendo, y sobre todo también luego además mantener actualizadas las imágenes de los renders, porque hay mucha gente que sigue anclada en los renders de 2008 cuando empezó a hablarse del proyecto de reforma del estadio. Así que nada chicos, espero que el vídeo os haya servido, que os haya resultado interesante. Creo que voy a hacer un vídeo de preguntas y respuestas sobre el Santiago Bernabéu, así que si tenéis preguntas que queráis hacer, dejadla en la sección de comentarios. De nuevo, por cierto, muchísimas gracias a los miembros premium del canal, a Sandri2000, a Juan Carlos Martínez, de verdad, de toda creación, gracias por haberos hecho miembros premium del canal. Y si a vosotros os gusta el contenido y también queréis estar ahí apoyando para que el canal siga creciendo y sigamos mejorando, pues podéis haceros miembros premium dándole al botoncito de unirse que tenéis por debajo. Así que nada chicos, nos vemos muy pronto, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.